Tiene tantas preguntas, toma tu respuesta Cero lógica aumentando tu ego Ser el titular, no quiero ser segundo Tampoco tercero, todo lo que quiero Tiene tantas preguntas, toma tu respuesta Cero lógica aumentando tu ego Ser el titular, no quiero ser segundo Tampoco tercero, todo lo que quiero Marcar mi gol, creo que lo puedo Esta sensación de ser el primero Esta es mi misión, devorar tu ego Estás en la cancha o estás en mi juego Tu alma y karma siempre te persigue Algo a ti te pasa, pero siempre sigues Dispuesto a lo que sea, para que lo veas Tu mente se apodera de malas ideas Piensas de fracaso, como un de fracasados Apuntaré al blanco, apunto a ganar Pierde el que se rinde, cumplo lo que digo No me rendiré, espero en las sombras Tiene tantas preguntas, toma tu respuesta Cero lógica aumentando tu ego Ser el titular, no quiero ser segundo Tampoco tercero, todo lo que quiero Tiene tantas preguntas, toma tu respuesta Cero lógica aumentando tu ego Ser el titular, no quiero ser segundo Tampoco tercero, todo lo que quiero No puedes dormir, tienes que entrenar Tu suerte en un hilo, pronto se cortará Es finge, elige, mentiste, perdiste Cero lógica, la noche muy oscura Te puede arrastrar a la maldad Maldición, soy un doble cara que nadie conoció 0906, no sé quién ganó Ángelo relax, es una maldición Estás sin salida, puestas al mejor Relax, vas sin miedo a ser el mejor Se sale de abajo, junto a los comis Unas bajo la manga, no lo ves venir Me lo juego todo, el destino de mi lado La muerte de mi mano, bésame cariño Pronto nos regresamos, con un par de tragos Pero me has dejado, pero me has dejado Me lo juego todo, el destino de mi lado La muerte de mi mano, bésame cariño Pronto nos regresamos, con un par de tragos Pero me has dejado, tu hora ha llegado